y salió. Quiero. Corriendo llegó el reportero justiciero. Quiero excusar a Ray que no se siente muy bien, tuvo que salir, me dijo que lo sustituyera. Ajá, ¿está indispuesto? Sí, sí. Pero qué casualidad, qué casualidad que Ray se sienta indispuesto y estamos hablando de este tema de Trump. Bueno, pero es que me dijo Ray, reportero, cúbreme ahí porque no me siento muy bien. Y qué casualidad que, reportero, usted vino vestido igual que Ray. Oye, qué casualidad. Yo no sé si escucho al reportero justiciero o a Santa Cruz hablando. Sí, no, qué casualidad. Pero, pero. Qué casualidad que Ray sale corriendo que está indispuesto entre usted y el tema, fíjate. ¿De qué estamos hablando hoy? Estamos hablando, no, oye, pero estamos hablando, fíjate, de los fake news. ¿De qué es? Voy a entrar con los fake news. Sí. Porque estoy, estamos hablando de que, fíjate, en Iowa, en el estado de Iowa, de Santi y Trump tenían, verdad, actividades. Mauricio, pero espérate, me estás adelantando, ¿qué está pasando? Gracias. Tenían actividades y entonces este resultó ser que Trump decidió cancelar porque había mal huedas. Sin embargo, ahora, Mauricio, esto es lo que dijo Donald Trump, por favor. Según Donald Trump, él pone una imagen y escribe, ¿verdad? Vamos a ver, la imagen dice Tornado Watch, o sea, vigilancia de tornado. Sí. Tranquilo, gente, vigilancia, estén pendientes, que puede, puede ser que activen. Puede ser que sí. ¿Cómo puede ser que no? Exactamente, esto es como el bailecito, sí que no, sí que no. Ajá. Sin embargo, él escribe, el copy que él escribe, dice, desafortunadamente, debido al tornado warning. O sea, aviso de tornado, peligro de tornado. Bueno, bueno, bueno. Esto no es fake news. En honor a la verdad, y usted sabe que yo, el reportero justiciero, no tengo ningún partido político. En honor a la verdad, yo, yo pienso. ¿Usted piensa que esto es fake news? No, yo pienso que a lo mejor fue un typo. ¿Un qué, un qué, un qué? Un typo. ¿Un typo qué es un typo? Un typo es cuando se le va una letra de más. Ok, eso se llama typo. Po, sin L, typo. Ok, pues, un typo. Se le pasó un, fue un typo. Oye, pero tremendo typo. De watch a warning. Saludo a Manny Mulé. Manny Mulé, ayúdame. Manny Mulé, te presentó el reportero justiciero. No, pero yo te tengo, yo te tengo que decir algo para defender a, a Trump, ¿verdad? En este punto, como usted lo ataca. Ajá, ¿cómo tú vas, cómo tú vas a defender? No, yo no estoy atacando, yo estoy presentando evidencia. Ok. ¿Cómo usted va a defender el que la imagen dice? Y lo que habían anunciado era tornado watch, vigilancia de tornado. Y él escribe tornado warning, o sea, peligro de tornado. Sí, pero mira, mira, mira esto. Trump hizo lo que tenía que hacer. Trump tenía que cancelar el evento. Porque si no lo cancelaban, hoy iba a estar toda la prensa diciendo, ah, que iba a estar tú diciendo, perdóneme una cosa, señorita. Cuidado, reportero justiciero, este es mi programa. O sea, iba a estar usted diciendo, ah, Trump fue un irresponsable. Pero ven acá. Trump no canceló el evento. Trump puso en riesgo a la gente allí. Y Trump hizo lo que tenía que hacer. Cancelar todo el mundo para sus casas a preparar. ¿Cómo es posible que el señor gobernador de la Florida, Ron DeSantis, no canceló su evento en el mismo estado con la misma vigilancia de tornado? ¿Usted sabe lo que es vigilancia de tornado? No, 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 no. Yo sé lo que es vigilancia de tornado. ¿Usted sabe lo que es un tornado watch? Sí, que es que puede ocurrir, pero no es seguro. Ok. ¿Y usted sabe la diferencia con tornado warning? Que va a ocurrir. Ah, ahí. O sea, que esto es fake news. Le estoy diciendo que fue un typo. No, ningún typo. Es typo. Un typo de warning a watch es un typo. Sí, mira lo que dice, mira lo que dice, Manny. Trump tiene gente que lo apoya y lo sigue. DeSantis tiene gente que lo financia y lo dirige. ¡Ay, Manny Mullen! No me vengas a defender lo indefendible. No trates de justificar. O sea, aquí Donald Trump se quiso, quiso utilizar de excusa el tornado watching. Le quedó mal, le quedó mal, porque señoras y señores, lo que anunciaron fue un watch, no un warning. Él trató de revertir eso y trató de manipular la información con la excusa, porque sabía que su actividad estaba vacía. Mira, ahora voy a decir, como dice Manny Mullen a las seis de la mañana. Si Trump hubiese hecho este evento, estos bolcheviques, comunistas, socialistas, estuvieran hoy en los programas diciendo que Trump fue un irresponsable porque Trump hizo un mítin al aire público. Pero eso no fue lo que pasó. Claro, entonces. Pero usted está especulando, reportero justiciero. No haga como Manny Mullen que está especulando. No, 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 no. Es que sabes que llevamos tanto tiempo en esto que ya conocemos cómo funcionan. Vamos a, es que estás especulando. Tu especulación es diferente a la mía. O sea, no, 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 no. Las cosas son como son. Vimos y hay pruebas y hay imágenes de que en el sitio eso estaba completamente vacío. Hasta los food trucks cerrados no se movía ni una hoja. Las banderas, mira, estaban así para abajo las banderas. Nada que ver. Y resulta que tenemos la evidencia del fake news que hace Donald Trump cuando él escribe que si no lo cancelo, lamentablemente lo cancelo. Por razones de intervención del tiempo, tornado warning, cuando lo que sale en la imagen y lo que se presentó fue un tornado warning. ¿Usted me permite presentar la evidencia? Sí, adelante, claro. ¿Puedo presentar la evidencia? ¿Cómo no? ¿Evidencia de qué reportero justiciero? Esta es la evidencia. Yo creo que usted, yo creo que usted, como los otros luchadores de la última pescosa que le metieron lo dejaron medio turbio. Mire, yo le voy a presentar a usted la evidencia. A usted que le gusta tanto la evidencia, yo le voy a presentar la evidencia. ¿Evidencia de qué? La única evidencia que importa. Ah, a la que le conviene a usted. No, la única evidencia que importa. Mire esto, ponchame ahí. Ahí viene, mire. Según la, según la encuesta. Pero esto es en Kentucky. En Kentucky, Trump tiene 70% de Santi 14. Esa es, esa es la evidencia. Esa es la evidencia. ¿Pero qué evidencia es esto? Ahí tiene la evidencia. ¿Pero qué evidencia es esto, reportero justiciero? ¿Usted está peor que Ray? ¿Ustedes creen que como Trump canceló un evento? Ay, pues. Ay, tú no estás perdiendo la encuesta. Mire, no. Mire en Iowa, esta es la evidencia de Iowa. Muéstrame ahí la evidencia de Iowa. El viernes, ¿cómo estaba? El viernes, mire, Trump 44% de Santi 26. Ok, déjame eso en pantalla, por favor. Entonces, ¿qué Trump dijo? Cuando dijeron, mire, Trump, va ganando usted ahí, le va dando pela, dice Santi. Ay, bendito. Explíqueme. Deja que el muchachito vaya allí solo. Explíqueme. Explíqueme, reportero justiciero. Con esto, esta evidencia, entre comillas, que usted está mostrando aquí de Iowa. Como usted me explica a mí, que con toda la gente que se supuestamente hay de Trump 44 versus de Santi 26, de Santi, su evento estaba lleno. Sin embargo, el de Trump, qué casualidad que estaba vacío, completamente vacío. De Santi estaba lleno. Yo no sé si es que aquí hay mano manipuladora en esa cosa. Usted dice que el evento de Santi estaba lleno. Claro que sí, mira eso, por favor, dármele para adelante ahí para que se vea. Mire, le voy a decir una cosa con todo respeto. Ajá. ¿Usted tiene diploma de escuela superior? Claro, sí, sí. ¿Tiene? Sí, por supuesto. ¿Usted se graduó? Sí, claro que sí. ¿Y usted, cuánto usted pagó de préstamo estudiantil? Miren, miren las imágenes, miren lo lleno que está, pero miren lo lleno que está la actividad de de Santi en Iowa, repleto de gente, ahí no cabe un alma. ¿Cuánto? Ahí no cabe nadie y resulta ser que en el mismo estado el señor Donald Trump decidió cancelarlo de él porque dice que había, ya yo ni sé, porque con el fake news de él, que si tormenta, que si peligro de tormenta, ya no sabemos ni lo que es, porque con los fake news de él, pues ya ni se sabe. Pero increíble. Y el de Santi, lleno, qué casualidad. Bueno, perdóname, perdóname, perdóname. Ay, qué casualidad es eso. Hay una cosa diferente. Primero vamos a ver el de de Santi, hay una cosa diferente, mire. Mire, mire eso repleto, y eso que yo soy objetiva no es que yo le vaya de Santi. Oye, esos son gente que él llevó de Florida. Eso está repleto, ¿usted se cree que la gente va a viajar de verdad desde la Florida? Mira, bendito sea Dios. Miren eso, lo lleno que está. Eso, él, él. Ahí no cabe ni un alma. Él llevó toda esa gente de Florida. Capitana, o sea, no es lo mismo un rally de tron que son al aire libre. Ay, ahora venimos con la excusa del aire libre. ¿Tú sabes cuánto la gente paga para ir a un rally de tron? Mira, te voy a decir una cosa. 500 mil dólares. La gente paga para ir a ver a un rally de tron. Te voy a decir una cosa. En los de de Santi, él viene y dice, te damos almuerzo, te regalamos un libro, aquello se llena de homeless. Ni te voy a decir una cosa, reportero justiciero. Aparte de que fue todo mentira y utilizó de excusa el clima. Porque qué casualidad que fue el único que lo usó de excusa. Cuando miren aquí las imágenes, mírense esto. Estas son imágenes en movimiento. O sea, aquí no hay Photoshop, ¿entiendes? Son imágenes en movimiento. Mira, tú ves un negro ahí. Ahí no hay un negro. Pero ¿qué tiene que ver eso? ¿Y quién es esa de la esquina? Ay, que es de noche. No sé. Ahí no hay un negro. Mira, lo importante, ¿sabes qué? Todos son rubios, blancos. Entonces dicen ahí. ¿Qué tiene que ver eso, Ray? Por favor. Miren eso lo lleno que está. Todo el mundo queriendo retratarse con de Santi. Incluso que esto es en Iowa. Esto es en Florida. En un pop. ¿Tú crees que...? ¿Quién te dijo que esto es un pop? Esto puede ser un restaurante que tiene mesitas afuera. Claro, entonces él va allí a un pop. Va allí a un pop. Ay, qué pop. Mira, no seas como Trump, que está tergiversario. Estando la información y haciendo fake news. Yo no sé qué es peor. Si el haber cancelado o el haber confirmado por texto que esto es fake news. Tenemos a alguien en línea. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Ya es eso vacío. ¿Qué vacío? Es que es un cobarde. Ah, adelante, Jimmy Maizonet. Arroja aquí palabras con luz. Primero, sorridiano no pudo. Y ahora salió hasta Manny Malue. Hasta Manny... ¿Cómo es que se llama? ¿Manny qué? Mule. Salió ahora Manny Mule a los comentarios de decir cosas. Eso quiere decir que están asustados. Cuando salen la patrulla de los tres trompistas a pasear es porque están asustados. Pero mira, fácilmente. Yo estaba en la playa este fin de semana. Hacía un alerta de tornado brutal en la Florida. Yo creo que el Atebar que tuvimos que amajarlo para que los tornados no se lo llevaran. Pero gracias a Dios pasó. Pero creo que lo que demuestra es que Trump ya está perdiendo poder en la Florida. Y desde la Florida sale el poder para arriba para que destruyan a Trump al fin. Pero Jimmy... Nadie quiere a un hombre acusado de acoso sexual. Es que eso es parte de él y de los trompistas. Pero te digo, vuelvo a decir, Cristina, tú como mujer, quieres a un presidente acusado de acoso sexual, ¿sí o no? Tú como mujer, no olvídate de que Trump o sea quien sea. ¿Tú quieres un presidente así? Obviamente. No. Bueno, ¿me dice quién le ganó? Pues mi esposo tampoco quiere. Nada, yo no conozco una persona que quiera a un presidente acusado de acoso sexual. Inclusive, él no vino porque nada más estaba el floridiano. Manny Moulet y Ray Cruz con par cartas allí esperando a Trump. Esos son los únicos tres votos que va a tener. Ay, bien, ¿no? Sí, había tres tickets nada más comprado. Tres tickets comprado a la Fabi. Estaba Manny Moulet, el floridiano y Ray Cruz con par cartas esperando a Trump. Y cuando Trump vio eso, digo, go back, go back, go back. Es increíble, pero tú viste los fake news, tú viste que además de un violador, un acusado de abuso sexual, no. Y declarado, ¿verdad? Culpable. No que lo quieren como presidente, claro que no. Y quedó demostrado ya, mira que tuvo que utilizar un fake news de que si Tornado Warning versus Tornado Watch para usar de excusa para eso. Tú no quieres un presidente así, embustero, mentiroso, manipulador y para colmo con acoso sexual. Mira, dile a Ray Cruz porque no sé dónde está, porque ese hombre es más caro. Mira, Eric Caban nos dice que hace un gobernador de Florida en función haciendo campaña sin anunciar su candidatura. Ay, ahora sí yo, Eric, que ahora de Santi no puede salir de la Florida. No puede, porque la gente lo aclama. Oye, este estado está mal. Pero, pero, reportero justiciero, si es que a de Santi la gente lo aclama en otros estados. Él, él es libre, él puede coger e ir a donde él quiera. Bueno. Oye, justiciero, aquí Ray Cruz decía, the king de Santi. Así decía, the king de Santi. Y es tiempo de darle el espacio. Mira, yo creo que ha sido buena estrategia de Santi no tirarse. Porque la gente que pide que se tire. De Santi no, que no quiere tirar. Es que la gente pide que se tire. Y da un presidente íntegro. Un presidente que tenga una esposa, que una esposa regia. Que una esposa que dé testimonio de ser una buena primera dama. Así como fue Michelle Obama. Un tiempo también, que más loco de lo que haya sido Obama, ya fue buen testimonio. Y da un presidente así, no un loco acusado de acoso sexual. Y le digo algo, yo no sé ni cómo Melina Trump sigue con él. Porque después que un hombre está la culpable de eso. Gracias. Gracias por tu llamada. Jimmy, hay rumores de pasillo que dicen que era que le preocupara su tupe. Ay, mi madre. Mira, vámonos a una pausa y regresamos en breve aquí con más de las cosas. Son como son. Buen provecho, Jimmy. Ven a brindar que solo una vida que mañana si uno lo mata, no se muere, el mundo te olvida. Desfederación.